Ante la indiferencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la carretera Ixpujil-Jopelchen sigue en pésimas condiciones, ya que la cinta asfáltica tiene grietas peligrosas, baches y maleza por toda la orilla a lo largo de un tramo de más de 130 metros de longitud. No obstante, el tramo más abandonado y peligroso es el tramo Ixpujil-Zolaguna, ya que ninguno de los letreros se alcanzan a ver. Los pobladores y visitantes hicieron un llamado a las autoridades municipales para darle mantenimiento a esta principal vía y evitar así posibles accidentes.